I've been running through the jungle, I've been running with the world to get to you, to get to you. Selena Gomez y Jennifer Stone enloquecen a sus fans, trayéndoles un poco de magia. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, probablemente te diste cuenta que los nombres de Selena Gomez y Jennifer Stone se volvieron tendencia en las redes sociales. El motivo, bastante sencillo. Las chicas acaban de realizar una colaboración que definitivamente no esperábamos, pero que vaya que nos encantó esto a través de la última publicación que Sel realizara en su cuenta de TikTok. Y es que para aquellos que no se hayan enterado, Jennifer y Selena interpretaron el personaje de mejores amigas en la comedia de situación de Disney Channel, los hechiceros de Wobbly Place, hace ya aproximadamente 15 años. Bueno, vaya que pasa rápido el tiempo. Y como era lógico imaginarse, con esto se robaron el corazón de sus fans. Por eso, cuando ellos se dieron cuenta de que las chicas se habían reunido para traernos un poquito de magia y recrear el baile de la serie, bueno, no pudimos parar de gritar. Y es que como te habrás dado cuenta, recientemente Selena Gomez se ha vuelto bastante activa en esta plataforma, trayéndonos a todos varios videos que se han vuelto icónicos. Y obviamente convirtiéndose en una de las favoritas de los fans. Lo que nadie esperaba es que grabara un video precisamente al lado de Jennifer Stone, bailando la icónica canción de entrada de los hechiceros de Wobbly Place, que obviamente nos encanta. Y es que Alex Rousseau y Harper estaban de vuelta en pleno 2022. Esto realmente conmovió a los fans, quienes llenaron la publicación con muchos corazones y comentarios de apoyo, agradeciendo el nostálgico momento. Y al parecer no solamente a los fans les llenó ese sentimiento, ya que la misma actriz, María Canales Barrera, quien interpretara a Teresa Rousseau, la madre de Selena, en la serie, dejó un comentario en el video donde dijo Me encantó, las amo a las dos. Y bueno, como era lógico imaginarse, los fans de inmediato empezaron a hablar sobre un posible reencuentro entre estas chicas. Desafortunadamente, como sabrán, Jennifer hace algún tiempo que se retiró de los reflectores para iniciar una vida como enfermera. Aunque eso sí, nada impide que los fans vuelvan a soñar con que las chicas vuelvan a estar juntas. ¿O tú qué opinas al respecto? ¿Te late la idea? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.